Ella es su majestad, vaya paz primera, la amante, reina del concurso selectivo nacional de esta versión IGA 2019. Y a continuación, señoras y señores, tenemos el al lado de presentar a nuestro campeón nacional mundial, Gerardo Ramos, a que nos sigamos con fortes aplausos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.